Y que suena la garrita de los tuquetones Yo quiero beber por no recordar Esa reflexión que me hace sufrir Traigan la cerveza que quiero tomar Traigan más licor que quiero olvidar Maldito licor, quítame la vida No quiero sufrir con un mal amor Yo le di cariño, yo le di mi vida Y yo le di cariño, tú sufrir con un mal amor Y yo le di cariño, tú sufrir con un mal amor Y yo le di cariño, tú sufrir con un mal amor Yo quiero beber por no recordar Esa reflexión que me hace sufrir Maldito licor, quítame la vida Yo quiero sufrir con un mal amor Yo le di cariño, yo le di mi vida Y yo le di cariño, 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 yo le di cari Gracias por ver el video.